Escalas de temperatura. Con el paso del tiempo han sido propuestas diversas escalas para determinar la temperatura de un objeto. Algunas de estas son la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, Rankin, Deleuze, Newton, Raumu, Romer y Celsius. La mayoría de ellas han quedado obsoletas con la unificación de las unidades de medición por el sistema internacional de pesas y medidas. Aunque en el sistema internacional la unidad estándar es el Kelvin, esta unidad no es muy empleada fuera de los contextos científicos. En la práctica, dos sistemas de medición de temperaturas son los más empleados. En los países de tradición francesa y del viejo sistema métrico, que es el ancestro del sistema internacional, la unidad de medida es el Celsius o grado centígrado. Mientras que en los países de tradición del imperio británico, la unidad para medir la temperatura es el grado Fahrenheit. Por lo anterior, la enseñanza clásica de las unidades de temperatura se ha enfocado en la conversión entre esos tres sistemas de medición. Y así lo haremos en el presente caso. Las escalas de temperatura poseen una proporcionalidad compleja, que no puede solucionarse por medio del factor de conversión o la regla de tres. Por lo tanto, debemos emplear fórmulas de conversión. Debemos emplear fórmulas, porque las escalas de temperatura son unidades no proporcionales. Que van a depender de una fórmula matemática para poder realizar la conversión. En primera instancia, debemos tener claro los símbolos para los tres principales sistemas de medición de temperatura. El sistema Celsius o grado centígrado, su unidad es una C. La unidad Kelvin, una K mayúscula. Y la unidad Fahrenheit, una F mayúscula. De acuerdo a lo anterior, solo podemos hacer conversiones entre parejas. Por lo tanto, vamos a tener una primera fórmula que nos relacione centígrados con Kelvin. Y una segunda fórmula que nos relacione centígrados con Fahrenheit. Si quiere una relación entre Fahrenheit y Kelvin, lo único que tendría que hacer es emplear las dos fórmulas o realizar una combinación de las fórmulas. Ahora vamos a ver las ecuaciones con las que vamos a realizar las conversiones. Para el primer caso, tenemos que un determinado valor en grados centígrados va a ser igual a su correspondiente pareja en grados Kelvin, pero restándole 272,15. Esa es una relación pesos relativamente simple. En este caso, se nos permite ingresar un valor en grados Kelvin y obtener una respuesta en grados centígrados. Si lo que usted desea es hacer lo opuesto, entonces lo que tiene que hacer es despejar grados Kelvin de la presente fórmula, enviando el 272,15 a sumar al otro lado de la ecuación. Ahora, la segunda relación. Nuevamente, vamos a iniciar con que esta relación nos va a arrojar un valor en grados centígrados. Y grados centígrados va a ser igual a su correspondiente pareja en grados Fahrenheit menos 32. Todo eso multiplicado por 5 novenos. Al igual que la fórmula anterior, usted va a introducir un valor en grados Fahrenheit para obtener un valor en grados centígrados. Si lo que desea es hacer lo opuesto, tiene que despejar grados Fahrenheit de la presente fórmula. Por lo general, en los problemas de lápiz y papel, la relación más común es centígrados y grados Kelvin, lo cual es bastante conveniente ya que estamos tratando con la fórmula más simple. Bien, eso es todo por el momento. En las próximas lecciones vamos a trabajar algunos ejemplos de toda la aritmética de química y física básica que hemos visto hasta el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.